Vamos ahora con una noticia refrescante. A partir de mañana los vecinos y vecinas de Benalmádena podrán hacer uso de las piscinas del Polideportivo Municipal Ramón Rico del Pueblo. El concejal de Deportes, Joaquín Villazón, ha recordado que los abonados al PDM podrán acceder a estas instalaciones gratuitamente de lunes a viernes y que el precio de entrada para el resto de los usuarios se ha mantenido desde el año 2008. Con la llegada de la temporada de verano las piscinas del Polideportivo Municipal Ramón Rico de Benalmádena Pueblo abren sus puertas a la ciudadanía. Desde mañana y hasta el próximo mes de septiembre vecinos y vecinas podrán hacer uso de estas instalaciones bien para disfrutar de un deporte que reporta tantos beneficios para la salud como es la natación o simplemente para sobrellevar los días calurosos de verano. El concejal de Deportes, Joaquín Villazón, ha recordado que los abonados al Patronato Deportivo Municipal tienen acceso gratuito a las piscinas de lunes a viernes y que la tarifa para el resto de ciudadanos no se ha incrementado desde el año 2008. Este fin de semana comenzamos la nueva temporada del baño de la piscina, de apertura de la piscina. Una temporada que empezará este fin de semana coincidiendo con todos los finales de las escuelas deportivas y durará hasta el jueves 7 de septiembre en que la cerraremos. Es decir, avisar también a todos aquellos abonados que presentando el carné de lunes a viernes tienen entrada gratis y también recordaros que los precios son los mismos que mantenemos desde 2008. Viendo la situación que sabemos de la gente, es decir, hemos mantenido siempre los precios los mismos y continuamos este año los mismos precios que teníamos antes. Animaros a todos, como siempre os digo, a que os paséis por aquí, a pasar un fin de semana y un rato agradable y aquí os esperamos. Sin duda esta piscina se convertirá como cada año en el centro neurálgico de los deportes acuáticos durante este verano, especialmente a partir del próximo mes de julio, fecha en la que darán comienzo las clases de natación y los campamentos de verano, así como diversas competiciones como el Campeonato Local de Natación que se celebrará el 11 de agosto. Una piscina que el pasado verano dio servicio a, bueno, fueron 21.700 usos los que tuvo esta piscina que ahora vemos aquí vacía, tan tranquilita, ¿no?, pues se llenará de vida a partir de mañana y se llenará de vida de manera muy especial a partir del 1 de julio, porque a partir del 1 de julio pues desde bien temprano, a las 9 de la mañana, comienzan los cursos de natación, también a las 10 y pico empiezan ya todos los campamentos de verano a pasar por aquí, a las 2 de la tarde llega el equipo de natación y en los horarios intermedios, pues el baño público, ¿no?, vuelven otra vez los cursos de natación a partir de las 6 de la tarde, prácticamente hasta las 9 de la noche, ¿no? Una piscina que es muy atractiva, una piscina que suele gustar mucho a la gente que viene aquí y que durante los fines de semana se dedica única y exclusivamente a lo que es el baño público, ¿no?, el baño público que, como ya comentaba nuestro presidente, nuestro concejal de deporte, pues tiene la gran ventaja para los abonados al PDM de que es gratuita de lunes a viernes y que, bueno, pues el resto del fin de semana mantiene unos precios muy bonificados que son de fácil acceso para cualquier persona, ¿no? Hay que recordar que un servicio de socorrismo velará por la seguridad de los usuarios y usuarias y que las personas con problemas de movilidad pueden también hacer uso de esta piscina gracias a una plataforma móvil y una entrada adaptada.